Música Una tremenda noticia para Melipeuco el día de hoy porque estamos firmando más de 50 contratos de trabajo de media jornada un programa especial que nuestra administración también ha creado para poder apoyar a todas las familias que lo han pasado mal en invierno una media jornada que va a durar como les dije tres meses y que van a cumplir distintas funciones en distintos lugares públicos de nuestra comuna por supuesto también quiero agradecer a todas las empresas que nos han apoyado a todas las empresas locales que están trabajando en conjunto con nuestra administración y esto sin duda suma 50 cupos extra a lo que ya existe por lo tanto hoy día tenemos de CONAF, tenemos de la Intendencia tenemos también empleo de media jornada que nosotros como administración creamos y hoy día se suman 50 cupos más que en total son más de 120 cupos que están a disposición de las personas, de los vecinos y vecinas de la comuna de Melipeuco así que agradecemos también este trabajo que estamos realizando con todas las empresas privadas y esa es la senda de poder sacar adelante el desarrollo en conjunto, el desarrollo de una comuna nosotros como empresa estamos apoyando diferentes proyectos y diferentes iniciativas de los lugares donde estamos ubicados, en este caso en la comuna de Melipeuco y este es uno de varios proyectos sociales de los cuales estamos impulsando a través de la compañía y en conjunto con las municipalidades estas alianzas público-privadas, nosotros estamos apostando a ello y estamos obteniendo súper buenos resultados en el sentido de que sí estamos haciendo un aporte directo a la comunidad, digamos, a nuestros vecinos en el caso de Melipeuco Bueno, para nosotros es muy importante poder participar en las pisciculturas en las zonas de impacto de las pisciculturas y como ejemplo acá en Panqueco damos probabilidad a cerca de 38 personas de las cuales la mayor parte es de Melipeuco por lo tanto nos sentimos un vecino más de la comuna y es muy relevante poder participar en todos los desafíos que también tiene la comuna nos estamos felices de poder participar en un programa como este Estoy muy contenta de este proyecto, todo porque nos va a servir a mucha gente de esta comuna que ha pasado por hartas cosas difíciles por sus niños, han tenido que pasar por varias cosas y nada, pues contenta y seguir adelante nomás y tener paciencia porque esto está recién empezando Muy, muy, muy bueno, ¿sabes, señorita? En este tiempo estaba muy difícil la situación de cesantía Bueno, es muy buena la iniciativa muy agradecida igual de parte de acá del alcalde por todas las gestiones muy buenas que ha hecho y estoy contenta muy contenta de él y de todo en general Quiero mencionar que estamos trabajando para poder generar más cupos de empleo porque sabemos la necesidad que existe hoy día, hace un par de meses atrás comenzó una alta demanda de solicitudes de empleo en nuestra comuna por lo tanto seguimos trabajando para crear más empleos tener más cupos y apoyar a toda la familia de nuestra comuna Gracias por ver el video